Boteo acá eh No, 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 no A ver si puedo chuteo pasa mal Mate eh Mate rampa Siete Sí, lo chutee Ahí Está el CT ¿Dónde? CT con el Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Vale que lo chutee eh Buda Disparazo en la brecha Disparazo en la brecha Val La brecha ¿Qué es eso? No, no, no